Continuamos el Expo Prado 2018 nuevamente en el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en esta oportunidad del placer de entrevistar a un colega y al Director de Comunicaciones y imagen institucional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como es Juan Andrés Elordoy y un poco el impulsor de un nuevo concepto o un nuevo término que se está utilizando en esta oportunidad a través de una campaña que se está realizando en el Ministerio para impulsar la conciencia agropecuaria como es Agrocultores. Contame un poquito acerca de esta idea, acerca del contenido del stand además y a qué apunta. Dejame hacer un ajuste, el impulsor para mí de esto es Tabaré Aguerre que en 2013 aquí en el Prado lo planteó yo estaba entrando al Ministerio, eran los comienzos y no he trabajado con él en ese momento pero dije ¿qué es esto de conciencia agropecuaria? pero la inspiración, la luz la planteó Tabaré Aguerre en el discurso aquí del Prado y ahí empecé a encontrar que hay mucho material y muchas cosas digamos que en el mundo desarrollado se ha hecho en función de la conciencia agropecuaria. Y bueno, como periodista, como comunicador tomaste el concepto, seguramente profundizaste en ese concepto y bueno, y se sustanció en esto que se está queriendo llevar adelante ahora. Sí, que ahora es una línea estratégica, es un objetivo del Ministerio, uno de tantos, que el Ministerio está tratando de impulsar o está impulsando junto a la institucionalidad agropecuaria y ahora yo diría que en este tiempo lo más importante a partir de coincidencias y sensibilidades que hay en el sector privado, la idea es que por lo menos empezar a trabajar a partir de ahora con el sector privado para que lidere este proceso. Si miramos ejemplos, por ejemplo el de Irlanda, Irlanda tiene un programa de conciencia agropecuaria desde el año 1994 y empezó desde la industria láctea. Fue el sector lácteo preocupado, digamos, por el vínculo entre la industria y los consumidores a trabajar y empezar a investigar sobre este tema. Entendemos que más allá del rol que está teniendo hoy el Ministerio de Ganadería o lo que podamos coincidir todos, más allá de los matices que cada uno naturalmente va a tener, pero que el sector privado que está sensible con el tema, ahí hay una coincidencia muy marcada, que efectivamente empiece a planificar, a coordinar una acción porque está claro que el sector agropecuario, el campo, la ruralidad tiene que conectarse mejor con la ciudad y la ciudad tiene que conectarse con el campo. Una anécdota que no está directamente relacionada con este concepto, pero sí una experiencia que tuve hace pocas horas nada más en el stand del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Una escuela, la maestra, una técnica de línea, viendo morrones y explicándole la técnica de línea porque se realiza un control de plagas sobre el morrón con agroquímicos. Una nena de no más de 6 o 7 años le pregunta a la técnica de línea cómo se puede hacer para que se usen, sí, controles de plagas, pero sin usar agroquímicos. Y allí, te juro, se me erizó la piel y yo dije, esto es conciencia agropecuaria, esto desde que los niños comiencen a interesarse por estos temas y haya alguien que se los inculque, que se los explique. Sí, sí, y en particular en ese caso, en el caso de INEA junto a Facultad de Agronomía y el Ministerio de Ganadería, estamos trabajando en un manejo regional de plagas, por ejemplo, para la fruticultura. Y estamos justamente desde el Ministerio de Ganadería, con la rendición de cuentas que está ahora en consideración del Parlamento, incentivando la inscripción de productos de control biológico, para que efectivamente el combate a plagas, digamos, que existen... La carpocapsa, el gusanito de la manzana, por ejemplo, está dentro de ese plano. La mosca blanca. Son productos que, en el caso del tomate, creo, yo no soy técnico, soy apenas licenciado en comunicación, pero de escuchar, entiendo que ahí hay un punto, y hay un punto de contacto. Conciencia agropecuaria se conecta mucho, campo-ciudad, a través del alimento. Y ocurre que muchas veces no tenemos conciencia de lo que hay detrás, de todo el esfuerzo que hace el sector productor, el productor, la familia del productor, porque no es solamente el productor como una entelequia, sino es una familia. Lo decía el Ministro Benech más temprano aquí en el stand, cuando vino el Presidente de la República. ¿Quién más comprometido con el ambiente hay que el productor? ¿Qué productor hay que no le interese el ambiente? ¿Dónde vive y dónde convive? Y en el escenario donde desarrolla su actividad, que es su vida misma, ¿no? Y donde andan los hijos, anda la familia correteando por ahí. O sea que, naturalmente, hay que ponerse a pensar en esa situación para entender que, efectivamente, el compromiso arranca desde el sector agropecuario. Pero, ¿cuánto tiene de contenido esta idea en torno a otra cosa? El concepto social que existe de que el productor agropecuario muchas veces es el canario llorón, que cuando viene sequía, cuando viene inundación, siempre pide algo más, frente al comerciante o industrial común, que por más que llueva o por más que le vaya mal, no puede pedir muchas veces una ayuda al gobierno. Yo decía, esto arrancó con la guerra en 2013, y el año pasado empezamos, desde el Ministerio de Ganadería, con apoyo de ICA y de FAO, a estudiar. Porque dijimos, bueno, vamos a arrancar este tema, pero estudiando, sabiendo dónde estamos parados. Hicimos estudios de opinión pública, de diferentes metodologías, encuestas, entrevistas en profundidad. La conclusión de ese trabajo, que nos llevó buena parte del año pasado, 2017, es que, efectivamente, la imagen que el sector agropecuario tiene en la ciudad es peor de lo que muchos se imaginan, se imaginaban, o no se animaron a imaginar. Y esa es una realidad. O sea, eso que tú decís de describir al campo como un grupo de llorones, un grupo de demandantes, un grupo de gente que tiene 4x4 y nada más, que no le importa al sector el medio ambiente, todo eso está inculcado y enraizado en la sociedad. Y acá no hay que echarle la culpa a la ciudad. Esto no es un tema de trincheras, no es un tema de culpabilizar a un sector y decir qué bueno que... No, es la clave para este tema de concesión agropecuaria, es conectar. O sea, acá, uno de los que trabajó en este estudio exploratorio fue Agustín Canzani, sociólogo conocido él, muy conocido. Y él nos planteaba, no, acá lo que hay que plantear para esto de la conexión, que tiene que haber renunciamientos mutuos. Tiene que haber también una actitud del sector productor, del sector del gremialismo, de comunicar las cosas de manera diferente. Y que está fuera de ideologías y que ojalá la iniciativa sea una política de Estado, que trascienda los gobiernos y que finalmente la población en general, el poblador común se dé cuenta que este país vive del agro, que cada uno de nosotros dependemos de cómo funcione el agro y que quitemos ese concepto, tal vez erróneo, tal vez en algunos casos no tanto, pero tampoco que se generen brechas entre lo que es el sector agropecuario y lo que es la gente de la ciudad. Claro, sin puentes, con una brecha como hay, lo que nosotros decimos es que el desarrollo del sector agropecuario está comprometido. Ese es el término que usamos. Trabajó en los estudios del año pasado PIPA, que hizo dos estudios muy interesantes en el campo de la educación y en el campo de la mano de obra disponible. Encontramos que este problema de conciencia agropecuaria compromete el desarrollo del sector agropecuario. Y arrancamos a partir de ahí a trabajar. El ministro Benet ya ha definido para este año 2018 trabajar en educación, producción y ambiente. Ese es el foco. Pero hay muchas más cosas. Por decir algo, las barreras sanitarias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner 10.000 personas trabajando, recorriendo caminos vecinales, en la frontera seca o... O generar conocimiento de la población en general, diciéndole no podés entrar una manzana en el exterior, no podés entrar un pedazo de carne ni un pollo. 10.000 personas trabajando en la frontera es imposible. Y de repente, la conexión a través de la conciencia agropecuaria pasa también por que el barrerista sea el ciudadano. En el final y brevemente, ¿qué papel ocupan en esta iniciativa los medios de comunicación? Más allá de redes sociales que existen, más allá de otros mecanismos que hoy hay para comunicar, también estamos los medios para poder llevar adelante esa campaña. Obviamente que es fundamental, obviamente que es fundamental. Los medios de comunicación son fundamentales. Generar conciencia agropecuaria a través de los medios es una cuestión básica que se cae de maduro. Generar conciencia sobre la conciencia en los periodistas y comunicadores es fundamental. O sea que este es un trabajo... Si vos me preguntás, bueno, ¿cuándo vamos a ver resultados de esto? Yo diría, no lo vamos a ver nunca. O lo empezamos a ver, pero esto no termina nunca. Es un proceso largo. Si la sociedad hoy tiene esta imagen, la sociedad urbana del campo, de la producción agropecuaria, seguramente estamos hablando de 180 años de historia. ¿Qué? ¿Lo vamos a revertir en seis meses? Es imposible. Pero teniendo claro el objetivo, ese camino nos puede marcar un diálogo diferente y ahí obviamente que el rol de los medios de comunicación es fundamental. Y así estaremos a las órdenes. Gracias. Y este tipo de entrevistas también ayuda muchísimo a eso. Así que muchas gracias de mi parte a todos ustedes. Gracias.